hola muy buena toda la gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo vamos a seguir dándole caña al queridísimo marvel midnight sanz el mercado justito con con esto con la recuperación del rescate de wanda hoy está un poco turbio el juego parece no sé la hemos rescatado ya está ya no está corrupta está con nosotros aquí en la padilla yo sigo aquí con el traje este demoníaco y bueno pues vamos a hablar un poquito con los personajes nos quedamos justo aquí después del rescate así que vengamos al lío creo que estoy algo conmocionado o estoy conmocionador wanda sí claro que por wanda no me puedo creer que esté aquí con nosotros en la abadía otra vez hubiese podido acompañarte el laboratorio para ayudar a traerla de vuelta en vez de ser un mero espectador al menos ella vuelto creo que el tema de luz no sólo tengo ya al máximo del todo y eso es bueno sí sí tienes razón por supuesto deberíamos celebrar cada victoria y gracias a ti mi momento de autocompasión ha pasado rápido y en privado creo que lo mejor para todos será que descansemos que venga a descansar de acuerdo buena noche a ver qué dice tony tienes problemas con tu percepción de la profundidad y hablamos me encantaría ver la cara de banner cuando se dé cuenta de que le hemos mirado esta cosa crees que soltara un maldito se los que es para que se cumpla tu deseo por rescatar no aunque espero que se cumpla tu deseo así te lo imaginas banner de pie junto al sitio que solía ocupar este acelerador dándose cuenta de que tony stark se la ha jugado te dejo disfrutar de tu premio varias sólo tengo que averiguar la mejor forma de meter esta cosa en la forja vale perfecto esta noche no voy a pegar ojo con esto a ver magic darte las gracias por lo que has hecho por wanda antes acabas de decir gracias y diana un poco raro de la maldición de tu madre pero ahora empieza lo difícil a qué te refieres las heridas de la carne se curan mucho más rápido que las del alma no sé si yo me he recuperado de mis traumas vale necesita cariño y paciencia cariño y paciencia cariño y paciencia a veces se necesita algo más que amor a veces es venganza redención victoria a veces es aplastar el cráneo de tu enemigo bajo tu bota y oír el hueso quebrarse madre todo lo que ha pasado wanda es digno de nuestras peores pesadillas no siquiera los horrores de mi infancia en el limbo serán comparables créeme lo que me ayudó no fue ni el amor no a ti es bueno que no si gracias buenas noches no se que pipi buenas cristian que tal lo conseguiste hunter la has traído de vuelta y no has metido la pata hasta el fondo no hombre no la hemos rescatado y todo perfecto esta noche significa mucho para mi y el resto de los midnight sands has reunido a nuestra extraña familia de parias y cuidadora tampoco no te estarás agobiendo porque esto pueda distanciaros verdad si pues mal ahora todo va a ir mucho mejor por aquí ya lo verás vale ya solo nos queda cuidadora a ver que nos cuenta soy una idiota redomada hay borde hostia madre mia brillo antes de irte te dije que no tuvieses piedad con wanda y que hiciste tu no solo tuviste piedad con ella sino que la trajiste contigo esta rara no 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 se que decir cuando de ganas mira wanda ha vuelto con se me ilumina no eso es lo que me preocupa cuando wanda cayo ante lilith pensé que era el fin que jamas volveria a verla pensé que su caida era inevitable no paro de pensar en lo que podría haber pasado si no la hubiese alejado de aqui no pensé en los otros pero si no se porque sale esta movida pequeño boom ahora me cambiare el el destel traje por eso ¿puedo hacer algo por ti? dame algo de tiempo nada a pensar ya esta mira como brilla uuuh guapo jajaja buenas Juanito que tal como va que me voy a quitar el skin esta porque es que me brilla me brilla me brilla me brilla y que me pongo esta es la de luz me pongo la de midnight suns hay tu épica me pongo a dejar y aqui porque me marca ah vale porque hay diferentes colores ya es por eso se me queda pillado ahora me pongo esta misma a los colores ah bueno interesante vale bien bien aqui estamos un día mas a darle un poquito de cañita al juego vamos a ver que tal se nos da hoy no ya tenemos a Wanda aqui que todas ganas de probarle esta gata vamos a hablar con ella a ver haberme equivocado uy uy he oido que la perrita ya me ante esto lo pillo vale no se pongo cuando estará durmiendo por ahí brilli brilli ojo hay cositas nuevas eh conocimiento por aqui conocimiento por aqui y y y esto nada brilli brilli y hablamos aqui con Agatha si lo he conseguido ya ya lo se a mi Wanda has logrado lo imposible Hunter has eliminado la corrupción y salvado un alma y aun asi has logrado mantenerte indemne hombre ha sido epico para rescatar desde luego toda una maravilla pero de verdad he salvado un alma realmente he salvado un alma Wanda esta aqui pero no se si estará salvada te preocupa su bienestar espiritual un poquillo quizá cuidadora tenga razón quizá la corrupción no se pueda eliminar del todo y quede en su interior algún tentáculo oscuro de mi madre a la espera de volver a controlarla pues espero que no porque si no salía eh y si es cierto que una pequeña parte de esa oscuridad persiste en su interior significa que está maldita a que te refieres eso no la convertiría en un monstruo escucha lo que estás diciendo acabas de absorber literalmente toda la energía oscura de tu madre se la acumió y no veo y no veo ningún monstruo debería saber mejor que nadie que todos albergamos algo de oscuridad cómo lidiamos con ella marca la diferencia y cómo crees tú que Wanda lidiará con ella sinceramente no lo sé Wanda está en casa y a salvo pero me temo que no esté bien sigue cargando pues lo iremos viendo sobre la marcha me gustaría abrazarla y decirle que no fue culpa suya pero es obvio que eso no es posible quizá algún día encontremos un modo sí eso me gustaría eso me gustaría mucho mientras tanto cuida de ella yo cuido de ella no te preocupes ya está vale veamos esto nada más pero aquí tampoco vale pues amo a mí vamos a amo a mí los midnight están en racha que os tomáis y vosotros están ahí de chill amo a mí quizá habrá sueño con la madre seguramente sí y dirá pero ¿qué has hecho? maldita te has quedado con Wanda devuélvemela ha llegado el taumaturgo ¿taumaturgo? no creía que pudieras hacerlo criatura arrebatar a tu camarada caída de las garras de tu retorcida madre eso te enorgullecerá tal vez pueda curarte a ti también sé que estás enfadada pero si mi hechizo pudo salvar a Wanda quizá funcione también contigo ningún hechizo deshará lo que se me hizo criatura se me dice criatura que no soy un bicho no tus acciones siguen teniendo mérito restablecí a mi amiga y también a ti tú y yo sabemos que mi energía no es purgable Bruce tenía razón solo hay una posibilidad la has absorbido ¿no? no hace falta que respondas puedo sentirla además de la nueva grieta de tu collar ¿cuánto crees que aguantará ahora? collar ese va a reventar de un momento a otro al fin las barreras que nos separan están cayendo mala pinta esto ok lesión curada de lo vendo bien tiene toda velocidad al iniciar la misión vale maravilloso habla con Wanda no cuentes con ello padre mensaje privado de magic a ver no creo que haya subido yo a mi estagon y ya pues puede ser ¿no? hombre con el rescate de Wanda y todo eso se puso contenta pero no sé luego se cabrió porque le dije bueno no déjala tranquila oye oye ¿a dónde vamos? solo vamos a pasar el rato para divertirnos pero tú te debo caer muy bien creer que tú la idea de mis señoras va a ser muy mal rato a Strange a ver a ver voy a decirlo primero hombre supervivientes se lo pasaron genial espera ¿vamos a jugar a eso? no solo quiero salir a tomar el aire con alguien que me entienda ¿y sientes que yo te entiendo? a lo mejor no eres un petardo total ¿vale? ¿de verdad? pero si vas a usar esa palabra que tanto detesto hay que poner algunas normas nada de hacernos trencitas mejor aún nada de tocarnos el pelo nada de compartir la comida y ni se te ocurra ponerme un mote ¿estamos? ¡estamos! acepto me parece razonable y ya me aseguraré de no acercarme a tu pelo Illy ¿qué me has llamado? ¿o prefieres Illy Anushka? ¡ah! ¡ah! mira que eres plasta por curiosidad ¿qué he hecho para merecer este nuevo lugar en tu jerarquía social? ¿por qué eres tan plasta con el tema? sabes sacar tu lado malo pero de buenas y eso me gusta igual que tú Illyana decidido pues somos amigas ok amigas que no digas esa palabra Hunter no estropees el momento entonces lo diré de otro modo me halagas porque es verdad se sube al nivel 3 ¿no? con esto ya te digo eh obtienes un nuevo movimiento al activar esta habilidad vale paleta de colores bla 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 joder a tonto a lo tonto y estoy subiendo un montón vale eh ¿qué pasa aquí? ah mira aquí está Wanda Hunter ¿eres tú? soy yo mírala ¿verdad? perdón por lo de anoche espero que tienes descansos que necesitabas bueno espero que hayas conseguido dormir bien ¿de verdad crees que podía dormir después de lo que he pasado? no Hunter no he descansado nada de nada esta noche me quedé sentada observando la luna es raro que crea que me estará esperando en mis sueños eh bienvenida al club tengo problemas para dormir por los mismos motivos nos ha atrapado tanto a ti como a mí y las noto arañar puede que ayer me separaras de ella pero aún me quiere a su lado al igual que a ti hay algo algo que tengo que contarte a ver cuéntame en el momento que me drenaste la oscuridad tuve una visión ¿qué visión? era un templo antiguo con tentáculos grabados en la piedra que se alzaban como si pretendieran asfixiar el mundo no tengo otra forma de describirla creo que era el templo de Catón ¿y tus premoniciones suelen hacerse realidad? ¿y tus premoniciones se suelen cumplir? siempre por eso es más importante que nunca que dejes que te ayude a detenerla seguro que estarás a la altura ¿no necesitas más tiempo para descansar y curarte? ¿me ayudarás a curarme? pues deja que me cobre la venganza quiere venganza vale ok es todo lo que pido no soy tan frágil como aparento ¿sabes? estoy a la altura solo quiero asegurarme de que estás bien Wanda creo que nunca volveré a estar bien pero puedo asegurarme de que todos los demás sí te estoy aburriendo ¿no? no quiero hacerte perder el tiempo vale ya hablaremos luego Wanda ya hablaremos con ella más tarde estaré esperando me parece bien a ver se nos ha unido ¿no? bien 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 esto es lo que yo quería ver ahí la tenemos Wanda oh yeah campo de sortilegios daña a todos los enemigos cercanos de Wanda vale pero estoy embrujado encadenamiento otorga más uno de encadenamiento de dos cartas de proyectil embrujado desatado aumenta el tamaño de las heridades de área en 25% durante dos turnos vale esto está bien y carga embrujada selección enemigos para que explote al inicio de su próximo turno y que infringe daño en ese sentido al estar noqueado explota e infringe daño en ese sentido no está mal a ver la ropa de combate a la niña se le puede poner a la corrupta y luego aquí simplemente más sencillo bueno está bien no está mal habrá que ir dándole esto conversación un poco también para el tema de la experiencia aunque te avisaré si alguna vez ocurre tiene unas pantuflas con la punta hacia arriba parece un elfo de papá noel pero eso no es relevante ven a la hoja vale ok a ver no hay infocápsula para descifrar vale mejor anualidad hay verdad mejor anualidad de Tony Stark el nuevo bucle vale aquí terapia 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 para no sé si ahora lo tendré que hacer me voy a poner a hasta luego venga hoy es el día ideal para oye puedo pedirte una habilidad épica sino que un bucle pero claro que habilidad épica será promocer de quien me lo da no lo sé voy a pedir la épica a ver es genial contar de nuevo con Wanda ira otorga todas las cartas de crítico en la mano que solo ella todas las cartas este ya la tenía no desde que Wanda volvió creo que me sonó que ya la tenía la de ira bueno a ver en el caso de que es que no creo que la utilice pero bueno que la podría mejorar pero en verdad no me sirve de mucho vale pues nada pues a ver aquí que hay ábreme esto vale aceptamos esto con quien tenía que hacer yo la misión había alguien que tenía que hacer la misión pero no me acuerdo quién tampoco pues no sé si era con Magic pero como como la tengo en terapia no me va a poder ahora hablo con ellos vale los desafiadores están disponibles en todas las misiones generales vale em 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 este es el que voy a hacer ahora como un cuadrado compra y 20 recursos la primera carta de misiones gratis eso está bien ah no completa de misionero es que con lobezno era con lobezno pues lo tendré que hacer quizás vale voy a poner me estoy poniendo niveles de entrenamiento al instante no vamos a hacer el socio silencioso este va pucle gracias por venir gracias por venir a la cueva aterradora de tono soy tono ¿qué puedo ayudarte hoy? anda pum a veces me impresiono a mí mismo desterrar tiene la mejora de ser muy bien toma de turno hambre voraz es una resistencia esta nueva invoca un héroe de la abadía durante un turno roba dos de sus cartas pues que en serio esto puede ser interesantísimo ¿no? que un poco un héroe estas dos curas maestro mentalista esto no me interesa esta de hambre la podría pillar pero puede ser una resistencia tampoco que sea algo muy ir a esterrar ya la tengo también voy a cambiar esta de aquí fortificar me voy a pillar esta seguro y me voy a pillar hambre voraz me parece a mí ya está ya se la puedo poner sí, ¿no? a ver a Blade sí que le puedo cambiar esto obviamente y para mejorarla pues me va a costar un riñón seguramente vale, está así pim pam y la otra cartilla a ver, quiero ver un momento el tema de la luz 200% ya está al máximo o sea, ya no va a haber que subirlo más vale Magic a ver lo de refuerzo voy a quitar voy a quitar lo de los portales y pongo refuerzo ahí no lo está bien puede estar guay vale, pues vamos a hablar aquí con los pimpullos de estos a hablar no sabes lo bien que sienta haber recuperado el acelerador gamma en serio esto es otro mundo de nada pero no empecemos aún a repartir los matasuegras para la fiesta si no encontramos a Johnny me apago ni conseguimos el pergamino de la vez Johnny me apago podemos celebrar una victoria al menos cogemos el acelerador y rescatamos a Wanda hace menos de un día y ya te estás estresando por lo siguiente celebremos un poco nuestros logros tienes razón lo siento lo logramos yuju bien yo pago los chuletones estoy cansado de tanta fiesta y tú vale venga a buscar a Johnny Blaze si conseguimos el pergamino de verdad crees que podrás detener la profecía dejando a un lado mi gran respeto por el doctor rarito pondré mi fe en las leyes de la física de partículas y no en una vieja profecía ojalá tuviera tu confianza la confianza desbordante que tienes es digna de contemplar Tony ojalá yo tuviera un poco coge toda la que quieras tengo confianza suficiente para todo el equipo pero pase lo que pase todo esto ya ha valido la pena sin lugar a dudas si y eso porque en este momento estoy mirando el acelerador gamma y Bruce Banner está mirando el lugar vacío donde estaba el acelerador gamma carajo no subía a esa parte vale lo único que nos falta es el pergamino de poder hay mira tengo que subir a mixta también vale mira esta guanda ahí guandita si quieres bah buenos días canter oh y esto nunca me ha apasionado si hunter hablando esto por si quiero hacer la conversación está nada sobre los sucesos recientes haberlo dicho cuál es ahora me tiene el tiempo que has pasado con Strange qué se siente al ser aprendiz del doctor Strange aún me estoy acostumbrando tras lo de Agatha no pensé que nadie volvería a confiarme en nada mágico por ser una poderosa portadora de magia del caos no no me veo a mí misma así no sé si algún día dejaré de ser una niña perdida de transia si no merecía la atención de Agatha ¿por qué la suya así? bueno lo sé casi parece que no quisiera ser su aprendiz no es un gran honor he aprendido muchísimo en poco tiempo es que no creo que pueda estar a la altura del concepto aprendiz del hechicero supremo ¿sí Hunter? ¿sí Hunter? yo creo que lo sobrepasará habrá un montón de preguntas no tampoco muchas ¿y dónde está Pietro? sigue en transia en transia en un mundo donde las turbas no amenacen a los niños que nacen diferentes yo no soy tan optimista si él se quedó en transia ¿a dónde fuiste tú? a toda Europa me reinventé viví una vida tranquila y exploré los límites de mi magia así es como me encontró Agatha y así descubrí Agatha gatita Agatha ella se ofreció a traerme aquí para poder enseñarme a refinarla teníamos tantos planes ¿cómo funciona tu magia? ¿podés explicarme algo de tu magia? la magia del caos es peligrosa por definición ya que es el mismo poder que es Grimmel propio Catón es magia prohibida a lechicero ¿el Catón ese acabará saliendo? me supongo que sí ¿puede ser que sea un boss final junto con Lilith? no mancho la realidad y la he usado sin esfuerzo desde la niñez soy la excepción que confirma la regla ¿por qué esa magia es tan peligrosa? si lo deseo puedo alterar la realidad misma o destruirla y pese a lo que creía puedo perder el control eso fue lo que pasó con un abadillo ¿podemos hablar del diario en el que detallas los misterios de la abadía? vaya ¿por qué? todo eso eran notas para mí misma me sorprende que tengan algún sentido no lo tenían no mucho ¿podrías ayudarme a descifrarlas? yo lo siento Hunter ¿no quiere no? vale pues ya está ¿y este hombrecillo qué quiere? doctor rarito no me deja ahora por primera vez en mucho tiempo hoy me he despertado sin ver nubarrones agoreros en el horizonte es agradable para variar hemos recuperado el acelerador Gamma y Wanda ha vuelto a casa no me extraña que estés de mejor humor ni alegro de que le hayamos arrebatado el acelerador a Lilith no obstante el plan de Tony para impedir la profecía está destinado al fracaso porque solo Catón puede detener a Catón Catón venga va me parece bien disfruta el optimismo ahí ponte contento vale tenemos cosas que hacer gracias ya Dios vale rapidito hombre a ver yo creo que ahora a ver eh yo creo que supongo que ahora tendré que hacer algo secundario ¿no? como que a ver 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 ahí está la historia el infierno ha llegado toca hacer una visión secundaria vale entonces espera 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 que quiero ver quiero ver un momento estás con Nico derrota a la madre con una Marvel Spiderman esta es muy difícil este círculo de invocación infocápsula lo de la esencia me puede venir bien aunque los créditos también hago la voy a hacer la de Nico vamos a ver voy a pillar esto voy a ver primero lo que voy a mejorar y ahora hago la misión pipiripin habilidades a ver que mire un momento lo de play no te rayes demasiado aquí noventa incorrectas vale recuperas cuarenta ocho de salud por cada enemigo con efecto sangrado necesitamos todo de la ventaja posible a mí me saldrá la carta esa épica para mejorar ah vale y esta es verdad esto me pidió u otro cincuenta usted por necesito necesito sí 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 vale pues voy a voy a enviar a a lo vez no a la misión esta a ver esto no es la misión en general la verdad esto es lo que desbloquea antes porque ya tengo poco crédito mises heroicas pues voy a hacer esta que puede cabucar un día enviamos a lo vez no el machetado y para adelante ya estaría no me gustaría pero bueno ya estaría tienes motivos para preocuparte va a ser un poco rápido tenemos que pensar y actuar como si supiéramos con total certeza que la profecía se va a cumplir hombre claro de pensar un poco en lo amarillo vale vale cuidadora hablando con Wanda si eh que le pregunte a ella si mejor que hable entre vaya imagino que se sentirá traicionada por mi o algo parecido yo fui quien la abandonó y mucho antes de que cayera en manos de Lilith solo pensé que la habíamos perdido que no tenía salvación nadie había conseguido purgar la corrupción de Lilith nunca pero Nico y tú lo habéis logrado no es fácil para mi decirlo pero lamento haber dudado de ella es importante viniendo de ti admitir nuestros errores no tan valiente como lo que hicisteis anoche no solo me desafiasteis a mi sino también a Lilith y ganasteis hemos ganado somos los cracks tengo que preguntártelo como fue eso de purificar a Wanda de la corrupción de Lilith has sufrido algún efecto extraño que debas saber tuve una visión del templo de Catón experimenté algo que deberías saber el que tuve una visión creo que fue del templo de Catón Catón eso significaría que va a venir el avaliar madre mía mejor ponerse manos a la bueno vale 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 ok pues venga vamos a hacer la misión de recuperar los datos esta vale volvemos a Nico tenemos nivel 10 vale Wanda nivel 14 no la vamos a llevar porque la vamos a probar y no se si armadero manda ver si puedo mejorar alguna carta suya para la misión esa que me pedía si no la vamos a llevar para él y hasta se ve bien a ver se le da a ver que tal Wanda tittt 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 así podemos sacar nuevas cartitas de ellas volvamos mejorando un poquito el mazo que tiene y tal poco a poco pero bueno que está el mismo nivel que quejante igual que ha pasado con lo ver y será bastante top al lío la edad de flotar le carga carga y ahí a la edad ok lo de recuperar los datos vale perfecto proteger el servidor tiene un servidor remoto vinculado a uno de sus escuadrones para guardar datos de comunicaciones que es la idea de estas estaciones vale hasta el toro este protección bloqueo restaurante 6 de salud dispositivos vale pues aquí estamos objetivos todos por aprobando ojo habilidades de área la bruja escarlata la maestra de las habilidades con efecto en una zona amplia situada bien para que sus habilidades alcancen los objetivos deseados estos términos de esas consolas lo que programa o el público no se encargará del trabajo duro por nosotros suponiendo que logremos evitar que el servidor antes de vale parece bien chiqui 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 chin vale entonces a ver tengo aquí momento está menor la soledad de área y encadenamiento Vale, voy a meter esto Vale, vamos a la otra vez a ver que hace Pou, cao Cao, cao, voy Si he cambiado a esta, por ejemplo Ataque quirúrgico Bueno, voy a atacar Pega, pega, pega Verás tú que me la lesiono Ah, que hay un fronqueteador No estoy de humor para jugar al escondite en este momento Tía, la ha cerrado Claro, seguid tapando el problema con cuerpos Ya está el pinpollo este Vale Vale Vale, yo traje, voy a pillar el otro Vale, así ya lo tengo hecho Ok, enjambre 138 de daño Bueno, pues Para ti Tú lo has querido Tú lo has querido, hermano Tiene que ser raro eso de no tener personalidad alguna Tengo dos Vale, voy a volver a robar Contundente Retroceso contundente Tengo que moverte aquí Muévete ahí Pum Y pum El otro bicho no se ha muerto Pero se ha dividido Di que sí Interrogar Lo voy a robar Lo voy a robar Pasamos Hostia, tiraco Ya está Bueno, alguien se tenía que lesionar Hostia, que me la ha matado Vale Eso no me lo esperaba Llega otra ronda de efectivos Pim, pere, 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 pere Hala Dos francotiradores Di que sí Porque eres muy pesada Vale Esto me lo podría cargar Con ataque quirúrgico Por ejemplo Ahí está Pum Pum Bien Dicen que Lili es bastante sexy Ya le habéis tirado los trastes Pues estaría, ¿no? Un trabajo excelente Trabajo excelente La verdad que cuando no lo hemos probado mucho Por no decir así Al principio Hemos hecho una habilidad Y ya está Pero bueno, si no se ha lesionado Ni con lo que ha sufrido Un poquillo Vale Ahora podemos avanzar en la historia principal Era lo que quería Y a ver, a ver qué pasa, ¿no? Turururún Turururún Habría que llevar a Goldrider otra vez, ¿no? En la principal Claro, es que habrá que convencer de verdad Al unible para los de las muñeteras páginas El pinpollo se resiste Así que veremos Así que veremos Me puedo tomar hasta un cafeito Perfecto Así me gusta Vale Completar Vamos a hacer eso De completar Jugar tres veces con Brujas Carlatas Vale, bien, bien Perfecto Perfecto Ojo Ahora que Wanda ha regresado Siento que la banda ha vuelto a reunirse Estoy deseando pasar tiempo a solas con ella La echaba de menos No la agobies, Robby Lo ha pasado fatal Puede que pase un tiempo Antes de que todo vuelva a ser normal ¿Normal? ¿Desde cuándo somos normales? Pero Nico tiene razón Puede que Wanda no esté tan comunicativa Como nos gustaría Bueno, no lo vamos a hacer Solo quiero que sepa que la queremos Y que nos alegra que haya vuelto a casa Mejor empezar por algo tranquilo Como una noche de ver películas Blade, me has leído el pensamiento ¿Hala? ¿En serio? ¿En qué estoy pensando? Para que te lea el pensamiento Tienes que pensar Pues tengamos una fiesta cinefila En honor a Wanda Seguro que le va a encantar Ok A ver, ¿qué dice? Gracias por dejar que me apuntase hoy Ya me encuentro mejor Pero, caray Luchar contra una horda demoníaca Cansa casi tanto Como luchar contra los vengadores Sí Había olvidado lo relajante Que es desconectar Y ver una buena película Tras una larga batalla Te lo has ganado Bueno, te lo has ganado, Wanda Hoy lo has hecho de maravilla Me alegro de haber podido Bien, bien, bien Ahí sube en la mitad Bueno, ¿quieres acompañarnos? Siempre Sí, me encantaría Vámosle De acuerdo Ver una peli Madre mía, peliculón Wanda, ¿esas tres mujeres son... Brujas? Sí No parecen brujas Eso es porque no saben Que tienen poderes Aún Y si los tuviesen Lo mejor sería Que los ocultaran No me parece Me parece que hay gente Al Salem así Me recuerda Cuando todas las brujas Intentaron esconderse En Salem Durante el siglo XVII Las cosas no han cambiado Tanto Lo único que sé Con certeza Es que el poder Asusta a la gente Y cuando la gente Tiene miedo En fin ¿Qué te voy a contar Si tú viviste En los tiempos De los juicios Por brujería De Salem Era pequeña Pero sí A Cuidadora y Agatha Les aterrorizaba Que las descubrieran En esa época Se veía Una historia Pero esta es la noche De pelis No una sesión De terapia Y la verdad Es que no te conozco Tanto Está bien Además Deberíamos prestar Atención A la película Está a punto De llegar Lo bueno ¿Ese detestable Hombre Tiene hechizadas A esas brujas? Pues Es El diablo Entonces ¿Por qué no Lo transforman En rana? ¿O lo hacen Desaparecer? Porque son Brujas buenas Hunter Como espero Ser yo Algún día Vale Uh bien Buena amistad Me gusta Vale Pues Ya está Espera aquí Como cuando Una antigua amistad Entra en razón Gracias a una nueva Me está siguiendo ¿Dónde va? En verdad Aquí Espera aquí Espera aquí ¿Cómo? No hace caso Agariciar Ah Y ahora sí Amo mí Siguiente día Ahora toca La misión Principal Chau No cEs Era Lo No cEs